Un operativo militar que buscaba detener al líder de los Vallagres, Nicolás Sierra, alias El Gordo, desató bloqueos y quema de vehículos en la región de Tierra Caliente, Michoacán. Los narcobloqueos ocurrieron en los municipios de Apatzingán, Aguililla y Buenavista Tomatlán, donde se reportó una persona herida. Según los reportes, los presuntos criminales incendiaron unidades de diversas empresas y particulares. Varias camionetas, y dos vehículos con blindaje artesanal que utilizaba el crimen organizado. La Secretaría de Seguridad Pública informó a través de Twitter que fue desplegado un dispositivo de vigilancia. En coordinación con Sedena y Guardia Nacional desplegamos dispositivo de vigilancia del municipio de Buenavista, luego de que se registrara el bloqueo de puntos carreteros. Nicolás Sierra Santana, El Gordo, es considerado el principal líder del grupo de los Vallagres. Apareció en varios actos oficiales organizados por autoridades, como parte de las autodefensas en Michoacán. Sin embargo, ese discurso fue derribado cuando se comprobó que El Gordo y sus siete hermanos dirigían una organización criminal, que fue vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. Actualmente, se sospecha sobre una fractura entre ambos grupos delictivos, pues El Gordo, destapó el amparo del gobierno de Michoacán a las actividades del cártel de Nemesio o ceguera Cervantes, el Mencho. La base de operaciones de los hermanos Sierra Santana se encuentra en Buenavista, municipio en el que fue asesinado en 2017 el fundador de los Vallagres, Carlos Sierra Santana. En 2018, Nicolás Sierra Santana acusó a través de un video al gobernador, Silvano Aureoles, de haberle ofrecido dinero durante su campaña electoral 2015, para garantizarle votos. Además, en 2018 Litros pidió garantizar la seguridad. Nicolás Sierra Santana sostuvo su acusación a partir de las capturas que sufrieron varios miembros de su cártel. El Gordo insinuó que los operativos contra sus pistoleros eran en represalia por no cooperar con el gobierno estatal. Tú, Silvano, eres el que tiene en desmadre al Estado. Hay muchas cosas que en su momento les voy a contar, señaló el criminal. Los Vallagres es uno de los grupos delictivos que opera en Michoacán, y ha servido a los autodefensas que dirigió Stanislao Beltrán, Papa Pitufo, cuando el doctor José Mireles fue hospitalizado tras sufrir un accidente aéreo. Cuando Papa Pitufo decidió pactar con el gobierno federal para darle legitimidad al grupo de autodefensas, los Vallagres también se pusieron la camiseta. El entonces comisionado de seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, enviado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, incorporó a integrantes de los Vallagres a la unidad especial G-250 para combatir a los caballeros templarios, logrando la captura de Servando Gómez Martínez, la Tuta. Varios integrantes de los Vallagres fueron uniformados con el sello oficial del gobierno y hasta recibieron fusiles Galil, los mismo que usa el ejército mexicano.